Con graves lesiones resultó el conductor de una motocicleta que se impactó en una camioneta al circular sobre la línea Politécnico Nacional en la colonia Educación. El joven motociclista luego del impacto quedó inconsciente y ahí fue llevado al hospital donde quedaría bajo atención médica. Este accidente ocurrió a las 0 a 30 horas en la avenida Politécnico Nacional y Universo hasta donde se presentaron los agentes de la patrulla PB356 a cargo de los oficiales Luis David Hernández Peña y Cuauhtémoc Topete Rodríguez para confirmar el hecho y solicitar el apoyo de las asistencias médicas. Al arribar se dieron cuenta de que tirado sobre la avenida se encontraba un hombre sangrando de la cabeza por lo cual solicitaron una ambulancia para que se hiciera cargo de darle los primeros auxilios al motociclista. Al lugar se hicieron presentes paramédicos de la unidad B0672 al mando de Brian García quien el mismo le brinda los primeros auxilios y lo traslada a la clínica 42 del Instituto Mexicano del Seguro Social donde fue atendido por los doctores de guardia y lo ingresaron de urgencia. Se dijo que la persona lesionada responde al nombre de Gerardo Daniel Rosas Jiménez de 28 años el cual presentaba entre otras cosas un traumatismo cráneo encefálico por lo que su estado de salud era delicado. Al lugar llegaron los oficiales de la unidad PT266 a cargo de la oficial Jovita Arechiga la misma se hace cargo del incidente donde participaron una moto de color negro con placas ZLD 4D del estado de Jalisco y una camioneta pickup en color café con placas de circulación JM50797 del estado de Jalisco. Sobre los hechos se dio a conocer que el motociclista circulaba a exceso de velocidad y al llegar al cruce con la avenida Universo se impactó contra la camioneta que iba a dar vuelta al interior de la colonia de ecuación rumbo a la colonia Aurora. Un elemento de la Secretaría de Marina Armada de México al conducir su vehículo sobre la avenida de ingreso a esta ciudad sufrió una avería y su vehículo se le incendió. Elementos de la policía municipal al circular por el lugar se dieron cuenta de que salía bastante humo del interior del motor y se pararon para auxiliar al conductor solicitando la presencia del personal de bomberos. Asimismo consiguieron algunos extintores con los cuales trataron de sofocar el fuego pero no lo lograron. No fue hasta que llegaron los bomberos quienes procedieron a utilizar las mangueras de alta presión y de esta forma lograron controlarlo evitando que el fuego ingresara al interior del vehículo. Este hecho se registró a las 0727 horas cuando al 911 recibieron el reporte de que sobre la carretera 200 en el fraccionamiento parque Las Palmas frente a la zona militar en la parada de camiones un vehículo en color blanco se estaba incendiando. Se solicitaba el apoyo de bomberos para pagarlo. La tarde de este domingo un hombre que se encontraba realizando ejercicio en el parque lineal de la ribera del río Pitillal se encontró con restos de un cráneo humano entre escombros que de manera ilegal fueron a tirar a esa zona. De acuerdo con lo informado por parte de las autoridades ese escombro fue llevado a tirar clandestinamente incluso ni los mismos que lo tiraron se dieron cuenta por lo que luego de las lluvias se pudo haber deslavado y quedó a la interperie y de esta manera fue encontrado. Los restos luego de ser localizados por el deportista fueron reportados al 911 ante lo cual elementos de la policía acudieron a verificar sobre el hecho. El reportante señalaba que por la avenida Los Tules a la altura del parque lineal a unos 100 metros hacia el mar se encontraban los restos por lo cual los agentes llegaron al lugar donde se entrevistaron con el reportante quien los llevó hasta el sitio del hallazgo. Una vez que se confirmó el hecho enseguida procedieron a informar al agente del ministerio público quien señaló se levantaron los registros y estuvieron a la espera del personal del CEMEFO y de la policía investigadora. Los agentes acordonaron la zona y fue a los pocos minutos cuando llegó personal del CEMEFO y de la policía investigadora a quienes procedieron a asegurar los restos siendo esta una parte frontal del lado derecho la cual sería examinada por peritos expertos en antropología para determinar cuánto tiempo tenía de haber fallecido. Para CPS Noticias, Guadalupe Arce.